Cortito, no había dudas, lo argentino era sinónimo de carne, pero parece que ahora las cosas están cambiando, ¿no? Y con los precios por las nubes hay que arreglárselas, Mario Massachesi. Vamos a tratar a ver si nos está escuchando Mario Massachesi, porque... Tenemos algunos problemas de audio por la lluvia. Sabemos que hay lluvia en todo Buenos Aires, pero ahí vemos a Mario Massachesi con la carne que podemos comprar en el supermercado y que queremos saber de qué calidad es, ¿no es cierto, Mario? Así es, María Laura, ¿ahora me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno, recién bajo la lluvia terminamos de hacer las compras. Aquí están los cortes de la tirita de asado, lo más argentino que se puede comer. Fuimos a cinco cadenas muy importantes, las más conocidas de supermercados aquí en la capital federal, a comprar la tira de asado, lo más barato que hay en tira de asado. Y aquí las tenemos, aquí tenemos los precios. Por ejemplo, en el supermercado 1 conseguimos a 19,90, estamos hablando de un kilo de tira de asado. En otro de los supermercados muy, muy conocido, un poquito más, 19,99. En la tercera cadena de supermercado que fuimos, el precio lo encontramos más caro, 22,90. Aquí tenemos el otro supermercado, el supermercado 4, 17,90, un poco más barato. Y el quinto supermercado al que fuimos esta tarde, el kilo de la tira de asado, 19,99. Pero para saber si el precio es sinónimo de calidad, hablamos aquí, lo tenemos a Pietro Sorba, que es especialista hace años, que se dedica a la Eno Gastronomía. Tiene libros publicados, uno sobre los bodegones de Buenos Aires, otro sobre las parrillas de Buenos Aires. Y le preguntamos a Pietro, estuvimos viendo, si estos cortes son de buena calidad, Pietro. En primer lugar, la primera cuestión que resalta es que son muy desparejos. Por ejemplo, el del supermercado 1, 19,90, vamos a abrir. Acá tenemos el típico corte, pero hay mucha presencia de grasa. El color de la carne es bueno, pero digamos, el porcentaje de grasa presente es muy elevado. ¿Cómo hacemos para saber si un corte es bueno o no? A simple vista, el ama de casa, cuando ve un buen precio, ¿cómo hace para darse cuenta si ese precio bajo, que es el que más le conviene, es además un corte por lo menos comible, de buena calidad? La única herramienta que tenemos en realidad, porque no hay información nutricional muy específica, es el color. El color de la carne, el color de los músculos y el color de la grasa. El color de la carne tiene que ser un rojo cereza, como esto, invitante, tentador, y el color de la grasa tiene que ser blanco, tirando, digamos, al marfil. 19,99 este, entonces, ¿cómo sería este corte? ¿Cómo lo calificamos? Este es una linda tira, me gusta el ancho, la carne tiene un excelente color y no tiene demasiada grasa. ¿Tiene una cantidad de grasa justa? No creo que sea ternera, por el hueso me parece que es un novillito. Un novillo, y acá Walter, que sabe mucho, años de asador, también dice que no es ternera, es novillo. 22,90, este corte es el del tercer supermercado que visitamos, Santo María Laura, 22,90, les recuerdo el precio. A ver. Es una tirita más finita, como pueden observar, es una carne un poquito más oscura. Eso, digamos, no es desagradable, pero es más oscura que la otra. Eso no significa nada en especial, el color es agradable. Los huesos están oscuros, eso significa que muy probablemente este corte estuvo empaquetado por varios días. Cuando el corte está empaquetado por varios días, este hueso se pone oscuro. Y el animal es un animal no muy grande, evidentemente por el tamaño de los huesos, entonces la cantidad de grasa es buena, así que este también puede ir. Ahora Pietro nos va a decir de los cinco cortes cuál es el que más conviene, teniendo en cuenta el precio y la calidad, este cuarto corte de este cuarto supermercado, 17,90, es el más barato que hemos conseguido, es el de precio más bajo, pero creo que yo no conozco mucho, pero salta a la vista. A veces cuando se dice que los carros, los carros a veces es bueno, bueno, en este caso es evidente. Que lo barato sale caro. O que lo barato sale caro. En este caso, digamos, es el peor corte que tenemos, es evidente, es casi toda grasa, está mal cortado, creo que estamos al límite con la falda, y el color, digamos, no es muy tentador. Puedo decir... Es un animal de hueso chico, sí, eso significa que es un animal joven. ¿Puedo decir que es más grasa que carne? En este caso diría casi que sí, es evidente. Vamos al quinto corte, 19,99, el del quinto supermercado, lo vamos a abrir. Pietro nos recomendó tener la carne tal como la compramos, de tal manera de poder abrirla y analizarla, ¿no? Tal como vino. Y ver cómo viene. Esta es una tira interesante desde el punto de vista visual, tiene un lindo color, tiene un lindo veteado de grasa, no hay mucha grasa presente, los huesos, o sea, demuestran que estamos probablemente frente a un ovillito, y creo que es una buena tira de asado. Bueno, vamos a ponerla al asador, ya Walter está trabajando, Pietro te voy a pedir que me acompañes por acá, aquí tenemos las 5 tiras de asado, recordemos, 19,90, 19,99, 22,90, 17,90, que fue la que en peores condiciones estaba, 19,99 las tenemos aquí en fila. En principio, ¿cuál es la que más conviene? Teniendo en cuenta precio y calidad. Ustedes verán, María Laura y Santo, que ya el asado está en marcha, en un ratito vamos a volver con ustedes para saber cómo sabe, valga la redundancia, cuál es el sabor y qué características hay que tener en cuenta a la hora de probar la carne para saber si es bueno o no, que también nos va a contar Pietro. Si yo tuviera que elegir así, a la vista, yo elegiría esta y probablemente esta. Estas son las dos que me tientan más desde un punto de vista visual. Es decir, la del supermercado 2, si no me equivoco, 19,99, y la del supermercado 5, 19,99. Así que el precio, en teoría, es como que coherente, digamos, con lo que se ve. Entonces, esto ya es un buen dato, tomando en cuenta que estos son precios de supermercado y que el asado en la carnicería de Barrio sale muchísimo más caro. Santo María Laura, para ir cerrando, quiero contarles algo que, por supuesto, en la previa con Pietro me contaba, y es, en el país de la carne, en el país donde un pedazo de carne y una tirita de asado nos identifica. Es el lugar donde la gente, por otra parte, cuando va a comprar, no tiene ningún tipo de referencia o no tenemos educación a la hora de comprar la carne, ¿no? No, el problema de la carne vacuna es que, efectivamente, cuando nosotros vamos a una carnicería o a un supermercado, en el 95% de los casos nosotros no sabemos esa carne, de dónde viene, de qué campo viene, de qué zona viene, quién es el productor, qué comió ese animal, qué raza de animal es, qué edad tiene. O sea, todos datos que, en otro producto, como por ejemplo el vino, si queremos hablar de un producto típico argentino, están absolutamente disponibles en la etiqueta y en la contraetiqueta del producto. Es decir, Pietro, lo que usted dice es, cuando vemos el precio, los más caros, los más baratos, deberíamos tener, además, alguna referencia sobre la historia de ese corte de carne para saber si la historia, la información de ese corte de carne se condice con el precio y, por lo tanto, con la calidad. Y quiero decir que con la tecnología moderna no es ciencia ficción, es una cosa que se puede obtener tranquilamente. Con un simple código de barra, hoy en día se hace un seguimiento de los animales desde su nacimiento, así que no es ciencia ficción, es simplemente una información al consumidor que, en mi opinión, falta en el rubro carne. El asadito está en marcha. En un ratito volvemos. ¿Cuáles son las tres características que hay que tener en cuenta? No me las diga. Nómbremelas, pero no me las diga. A la hora de probar una tira de asado, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que evaluar para saber si esa carne que hemos comprado la compramos bien o no compramos bien? Bueno, fuera de la cuestión subjetiva, que obviamente eso es determinante en cada uno de nosotros, vuelvo a insistir, tenemos que primero visualizar el color, después tendremos que visualizar, perdón, tenemos que apreciar el sabor, la textura y la terneza de la carne. Esas son las componentes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar una porción de carne y, en este caso, una porción de asado. ¿Si es jugoso o no? Eso también debería ser, pero en Argentina, digamos, no son muchos los que tienen ganas de comer un pedacito de carne jugoso. Entonces, bueno, ese es otro elemento adicional, pero, digamos, en Argentina no es tan fácil aplicarlo. En un rato la prueba y nos cuenta. Por supuesto. Bueno, ahí está el asadito en marcha, María Laura, en un ratito volvemos. Sí, por favor, porque la verdad es que no resultó muy tentador la descripción, ¿no? Entre que no era ternera, era novillo, madurita, mucha grasa, el hueso oscuro, la carne oscura, no parece que sea muy tentador lo que estamos con. Debe haber algo. Debe haber, vamos a creer que hay algo, hay alguna tira en algún lugar donde se puede comer carne como la gente. Carne oscura yo no voy a comer, te lo digo santo. Conmigo no cuento, tampoco. Pero además, mientras esperamos el veredicto y el asado en la calle, la ecuación no es nada sencilla tampoco. Mientras no baja la carne, el gobierno recomienda comer merluza, pero el pescado ya está por las nubes. Y nuestra gente busca alternativas que no encuentra. Y por supuesto, ¿qué hace? Se queja. De carne somos. De carne somos. No, muy gruesas, por favor. ¿Qué más? ¿Se ha quitado venta a ustedes esto de comer más pescado que carne? Por el momento no, pero hay que ver cómo repercute esta semana. En esta pescadería de Barrio Norte ya empezó a palpitarse la Semana Santa. El mostrador ofrece de todo y de muy buena calidad. Los precios están a la vista. Hay que pensarlo mucho antes de decidirse. La merluza no baja de 26 pesos. ¿Sabe que la campaña del gobierno es vender la merluza a 12 pesos con 50? Y sí, nosotros en estos momentos estamos pagando 14 pesos, 15 pesos la merluza. Eso más iba y más flete. Imagínense que no la vamos a poder vender nunca a 12 pesos. ¿Existe ese precio? No, por el momento no. ¿Cómo hacen para venderlo así el gobierno? Y no sé, habría que preguntarle al gobierno que no traiga pescado del gobierno. Ahora hay que comprar pescado para hacer bajar la carne. Sin embargo, el pescado está todo mucho más caro que la carne, evidentemente. ¿Usted le está haciendo caso? No, lo que pasa es que yo estoy a dieta, entonces tengo que comer pescado. En el país de la carne, la presidenta recomendó comer más pescado. Y con el programa Pescado Ahora para Todos, el gobierno busca vender la merluza a 12 pesos con 50 al kilo y el calamar a 6 pesos el kilo, bien por debajo de lo que valen en las pescaderías. 12 con 50 la merluza en los lugares donde yo estuve y nuestra asociación estuvo haciendo reglamento, no encontramos. Dicen que en un solo lugar en Florencio Varela, que es un móvil que se va a ir trasladando barrio por barrio. Ahora, es muy difícil que una persona que vive en Ituzangó, que vive en el centro, o que se tenga que trasladar hasta Florencio Varela para comprar un kilo de merluza. Primero se corta la cadena de frío, no es la misma calidad. En fin, estamos ante una situación que me parece que es demasiado anuncio oficial para un producto que en definitiva no lo encontramos en ningún lado. En primera junta, el asado vale 22 pesos. Es una oferta para atentar clientes en medio de ventas cada vez más flacas. Desde este lunes nos pusimos una meta de vender en cantidad, como para ganar un margen muy chiquitito, para ver si se cubren por lo menos los gastos y tener una venta diaria. Estoy llevando racionado, son cuatro milanesitas, tres churrasquitos para una semana. No puedo mirar otro corte, es lo que se va a usar y no se va a descartar nada. El kilo de asado 10,50, como propone el gobierno, ¿es posible? No, es imposible. Es imposible, porque ya de costo la carne cuando viene no da el margen, pero de ninguna manera, ni para arriba, para abajo, de ninguna manera. Está muy elevado para un sueldo común, un sueldo de un trabajador de la mañana a la tarde. Pero bueno, poquitito, poquitito. La campaña a favor del pescado, más ofertas tentadoras en supermercados. Así el gobierno busca bajar el precio de la carne. Dicen que el asado costará 12 pesos con 50 el kilo. Hicimos nosotros una recorrida desde la asociación y encontramos en las grandes cadenas de supermercados, aquellos supermercados que son muy amigos del gobierno, el más barato, el asado más barato, 18 pesos, y era realmente incomible. Tenía aproximadamente un 40% entre grasa y hueso, una calidad muy mala, y después, bueno, el otro asado que estaba a 26 pesos. Pero 10 con 50 no encontré en ningún lado, ni en carnicerías, ni en ferias municipales, ni en supermercados, en ningún lado.